Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra dedica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo. Amor, voy a grabar esto. ¿Qué quieres? ¿Que saliera en YouTube? Aparte bailando, mordiéndome el brazo del cable. Y tú estás demasiado contenta y estás... ¿La cosita está qué? Dime Torres. A ver, yo no sé cómo iría en tequila ratón, pero le puedes dar la X, eh. Es que tengo mi novia mordiéndome el brazo del cable. O sea, el brazo del cable, el brazo del micro. Ya está poniendo excusas porque va a trolear. No, no, es verdad. No puedo ver mi streaming. Es increíble. Bueno, voy a reír y voy a empezar. No voy a un besito. Venga, cobra más hecho, ¿no? No, me he puesto aquí. ¡Va, que empieza! Adiós, Star. Síndeme la de dos, porfa. Casi, Thor. Es que yo no puedo jugar bien con este nombre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero a ver. Pero a ver, ¿qué? No. A ver, Torres, te voy a ser sincero. A ver, nuestras últimas partidas ya verán. ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? No. Una de las últimas partidas, yo no fui el culpable. ¿Quién fue? Digo. O una, Jett. ¿Qué había por ahí? Es verdad. ¿Y luego las otras dos? ¡Las venidas! Porque habíamos dos con Carlos. Bueno, pero es que Charlie me pone nervioso. ¿Cómo puedo jugar con él? Pues me dice... 30, 30 que me dicen una y 25 de la otra. Y perdí las dos, creo. Ah, no, ganamos una. Una ganamos, la de 25 kills ganamos. La que me dice 30, pierdo. No puedo más, eh. Haberte hecho 40, ¿no? Haberte hecho tu 10, no te jode que te hiciste 7. Me cago en tu puta madre. Si te hiciste 7 kills, se me dice haberte hecho 40. A ver, pero porque yo juego support. Tiene, pues juegas una Skype que no juegas sin flashes ni doble, tío. Que no sé. Mentira, eso es mentira. La flashe la tiro. ¿Una polla? Te flashea a ti, sí, te flashea a ti, te paleteo al otro. Como, como, como... Que sume, te mate... Después lo cargo yo. ¿Cómo me tiraste, me flasheaste a mí? ¿No flasheas nunca y me flasheas a mí? Tato pensado. Mete la banda. Sí. Joder, Torres, bro. De la banda. A ver, yo solo te digo que en esta partida llevaba ayudando todo el rato Zunia. A ver, queda una hora para empieces a trabajar, no pasa nada. Se está imitando a la rana de arriba a la derecha. No hay visión de juego, eh. Bueno, a ver, no hay visión de juego. ¡Que quites, he dicho! Gracias. Pero bueno. Se que no me deja, no me deja. Mira que toques, pum. Espero que este partido sea aquí. A ver, esto va a salir y si gano el torneo. Bueno, pues diga las torres que se empieza a espabidar, que estás jugando fatal. Perdón, perdón. ¿Tú has visto ese follow que has hecho? ¿Pero si estabas en medio? ¿Pero ese follow que has hecho qué es? Deja la, deja la. Obviamente, yo la dejo. Hostia, hay un coche. ¡Pero paso! Oye, no pasa nada. Calma, calma. Calma, calma. Calma, cunde. Calma y vixir. Hay que ir daba. Pero si que mire leyes. Es que era un chupón. ¡Toma! ¡Toma! ¡Lloró el madre! Es que era un chupón. Es un chupón, es un chupón. Ha chutado el muñeco. Remata esa al menos. Sí. Que nitro. Vea. Va a ti. Voy a hacer pex, voy a hacer pex. Mira esto. ¡Párate la, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Me pide nada? Medio en medio. ¿Cómo? ¡Pero si me ha tocado! Ni le das. Ni le das. No le das. Me da ganado, me da ganado. Me da ganado, me da ganado. ¡No me da ganado! ¡No me da ganado! Bueno, me viene a matar un otro. ¡No te han portero! ¡Ah, chica! ¡No me va a ver! No tengo portero, tío. Esto es pura. ¡Uy! 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 O sea, yo creo que eres... Tú vas de un extremo a otro. Primero me dices... Enseño al conejo, pero no quiero que se me vea a mí. Enseñas al conejo y después te quedas. Y no solo te quedas aquí, sino que te pones a bailar. ¡Uy! Es un espectáculo. Es un espectáculo. Corre, espálatela, eh. ¡Uy! Pues yo estoy low, eh. Espálatela tú, eh. Venga. Y sigue. One by one, eh. Mete en medio por si acaso, eh. Por si quieres. Deja de chupar. Bueno. 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 Vaya tela. Vaya tela. Sin comentario. Hace hoy el GTA. A mí me lo hace y es espectacular, eh. Le sale súper bien. Clavadito. Clavadito al... Al original. ¿Me dio Torres? Sí. Toma. A ver, no confiaba en que la iba a ganar. Tú... Tú lo que eres es un sinvergüenza, vamos. ¡Torre, páratela! Bueno mal. Y da. Quítate. Quítate. Pero quítate. ¿Cómo que me quite? A ver, que va. Open. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Es que me estoy riendo. No puedo jugar. Bueno, 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 bueno. Es un espectáculo, vamos. ¡Hostia! ¡Métela! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Ostias! ¡No se han empatado! ¡Llego! ¡Llega! ¡Llega! ¡No me la metéis! ¡Ayuda! Voy yo, voy yo. Por favor. ¿Otra o qué? Sí. Vale, eso. Pues no te vas nervioso, ¿vale? No me pongo nervioso. ¡Uy! No hay que ser. Estamos en la Major. O algo. Nosotros en la Major te estás situando, eh. No lo entiendo. No lo entiendo. A paso, a paso, ¿no? Primero tenemos que llegar al mini de nuevo. Bueno, tú por primera vez. Pero yo de nuevo. ¿Esa puñita qué? pues no. ¿Y esa casilla? Toma, mete. No, a ver, tú me estás regalando Un pedazo de vida espectacular, la verdad Y no te va a caer Bueno, pues quizás la primera ronda no se va a ver O se va a ver sin audio A ver si puedo arriesgarlo de mí, tú Está con música con copy, tú Bueno, me voy ¿Qué throw? Bueno, pero tú increíble ¿Qué throw, chicos? Pero el mundo, ¿no? Todo el mundo ¿Qué throw? Ya, pero es que creo que vas a tener que irte a trabajar Porque no va a dar Es que es el baile que me hace stack No, es que el baile que me hace stack ¿De qué? ¿Si yo no bailo? No, no, es que vosotros no lo sabréis Yo solo muevo la cadera en la discoteca Si no, no ¿Pero en privados o en prohibidos? ¿Pero en privados o en prohibidos? No, es mentira, mentira más grande Es verdad, lo que pasa es la vergüenza No Yo solo saco dos pasos prohibidos en la discoteca Mayoritariamente con boom quick ¿Qué cosa también lo has hecho? Tira No, no Hostia, chola Torres, defiéndeme Toma ¡Quita, coño! No No, pero ¿en qué quedamos? Toma, quita, coño No, esto es increíble Toma No sabe bajar el control Que vaya tela Media, medio Es un medio, pero si eso es por media prácticamente Toma Es un medio Venga, toma, de nuevo Bueno, pero si es que, claro, poca visión de juego Tienes que te vas a abrir todo el rato, ¿tú? Me ha gustado, me ha gustado Amor ¿Puedo caerá? Bien Torres, bien, te veo potente, ¿eh? Te veo con ganas de comerte en el mundo Sí De comerte paciones también, ¿eh, cabrón? Vale, tío Con lo bien que iba, ¿eh? Hostia No pago, no, calma, calma, calma Venga, coño Bueno Tuya Es broma, cabrón Tuya ahora Pasa nada, pasa nada, voy yo Arriba, arriba, arriba Un momentito que me ha venido un simio Sigo confiando Me ha venido un simio, un momento Toma Ahora no estás, quita, coño Pasa, ¿verdad? ¿Qué viene? ¡Torres! Marco o no marco, quita, quita, ¿eh? Me he esperado, ¿eh? ¿Por qué? Por si acaso, no es el que te haga A ver, que yo no soy mono A ver, ¿cómo te digo esto? No te lo arriesgan A ver, está bien bueno Es que... Bueno, bueno Te has comido empado, ¿eh? No, no, que te hayan hecho ese saque, pues bueno 2-0 No, pues fliquiala, ¿no? Toma Pero para ellos no, bueno ¿Medio? No ¿Ahora? Vaya, píllala Pero otra La he visto, la he visto, la he visto No, no la había visto, no la había visto Toma Sí No creo que sea capaz, ¿no? Ay, qué mal No, fake Sí hombre, sí hombre No pasa nada, no pasa nada Chuta puerta ¿Para mí? ¿Me dio? Otra Vaya puta esnipeada, no puedo más Torta, tú Me han matado Bueno, se lo va a fallar Buenas Pa' ti, pa' ti Pero espérate que tengo un simio aquí otra vez Pa' ti, haces un pinch, haces un pinch Bueno Bueno, no ha sabido, no ha sabido cómo va a hacer Sí, más, no Ya Faking Bueno, pero acaba de fallar Dame un saludo de susto, eh ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Ahora? No ¿Y ahora? ¿Ahora? No, ahora no estoy Ah, bueno ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡No llevo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pinch! Sí hombre ¡Upe, dame! ¡Upe, dame! ¡Qué mal! ¡No te mato me va a ganar! ¡Qué upe! Un segundo, déjame terminar el partido Quiero cuarenta segundos Cuarenta segundos Cuarenta segundos ¿He hecho cuarenta segundos? ¿Qué he dicho? Es que no escucho nada tampoco Bueno, a ver Voy a preguntar a Emi A ver si podemos solventarlo de la primera ronda Que he puesto música sin copy Porque se me ha olvidado O sea, con copy Si no, pues YouTube va a empezar en esta partida Sí, porque se me está sacándose los pasos prohibidillos, eh A Torres No creo, no No creo, no Y ahora llego yo Bueno, pues nada No lo llego Mira Torres No me da pase, que no tengo boost Bueno, espérame No creo, no Efectivamente Si nos meten un gol, perdemos, eh Toma Otra, otra A la otra Métela No creo, ¿no? No creo No creo, no No creo, no, no ¡Pero quítate! ¡Adiós mío! ¡Venga! Un disparo Un check Pero ¿por qué no lo has contestado, chaval? ¿A quién? A Nils Hostia, que me han apedado No lo he visto Me han pedido una firmita Bueno, pero te la ha pedido a ti, que eres famoso, cabrón ¡Ey! Ven aquí Tortón Hazte dar Torres, eh No creo, ¿no? ¡Uy, uy, uy! La que te ha enchufado para la cuadra directa Me han clicado A ver qué dices ¡Pues está claro! ¡Ah! Pues no está claro Vale, ataque ¿Defiende? ¡Hala, hala, hala! ¡No va! Espera, para ti ¿Dónde está? No está ¡Ay, me ha tirado el arguero! ¡Páratela, eh, Torres! ¡Páratela! Ese team me la va a pasar Ahí está Ah, ¿te la paso yo? ¿Yo te la paso a ti? A la marca, ¿no? Si, hombre Otra ¿Te la paso de nuevo? Bueno ¿Te la paso de nuevo? ¿Pero qué te piensas? ¿Que tengo un boost infinit, hijo de puta? Bueno Lo de pillar pads, no ¡Pillar pads! ¡Yo lo voy a tres veces enseguida! ¡Tú no me ha dado tiempo! Me llevo este boost Buenas A ver A ver ¿Puedes irte por favor? Gracias ¿Dónde estás? Finch ¡Cita, bicho! Toma Bueno ¿Ese toque qué? ¿Qué ha pasado? Me ha saltado ¡No creo, no! Pensaba que me ibas a tocar, la verdad Me ibas a tocar, la verdad Me ibas a tocar cojones Y luego me ibas a tocarla En fin ¿Pasa medio? ¿Otro? ¿Eres muy malo? ¡No! Muy malo no Que también, pero ¡Vamos, eh! Me ibas a tocar si es muy malo, mira No pasa nada Yo se pillo bats Yo se pillo bats No como otros Estoy a torres Este tío no va a hacer nada Ese tío te lo va a pasar ahora A para ti Ese uno te va a aparecer ya te aviso Que no, mira, ya está Voy a hacer un rato Voy a hacer un rato No te preocupes Ha activado Ilsa es peligroso ¿Medio? Voy Venga Tío, ¿por qué no lo has pillado? Es que eres muy malo Pero que lo ha pillado, cabrón, mira, eh ¿La meterás? Bueno, y eso qué? ¿La meterás? No, porque no me esperaba que la ganase, la verdad Un momentito Un momentito, cabrón, un momentito ¡Ve tú! Broder, no metes ni una, eh Quiero más Por fin, bro Mira He marcado dos Sí No, no puedo más, eh Tienes a ver sin tú Dos cores Y se rinden Joder, tío, pero dame contenido